Hogar con Ultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Esta semana todos los televisores tienen un 40% de descuento. LCD de 32 pulgadas a solo 639 mil pesos. ¿Qué esperas? Precios de locura. En Comultrasan, compras con mucha facilidad. Uno de los sitios emblemáticos de la zona es el Templo de San Francisco. Pero en horas de la noche es frecuentado por decenas de personas que lo último que les interesa es la cultura, sino un sitio bajo techo, a oscuras, que les permita prácticas que van contra la moral. Por darle un mal uso a este histórico lugar y porque las autoridades son permisivas frente a estas acciones, hoy debemos dar dos. Así no es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!